Cuando otros fallan, este es un pensamiento para recordar y también para practicar. Viene directamente del apóstol Pablo cuando escribía a Timoteo en la segunda epístola, en el capítulo 4, desde el versículo 9 hasta el 18. Pero quiero leer nada más unos tres textos de los últimos en el pasaje, que dice así, Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Esta es una lección para nosotros en este tiempo que estamos viviendo. El apóstol Pablo subraya, diciéndonos que la amistad que tenemos y desanima nuestra vida, es una de las áreas que causa más dolor en la vida del ser humano. El compañerismo es una de las necesidades esenciales, y cuando las amistades nos fallan, nos sentimos heridos, nos sentimos rechazados, nos sentimos abandonados y solos. Probablemente todos nosotros, en alguna medida y grado, hemos tenido esta experiencia, y en este caso el apóstol Pablo no es la excepción. Sin embargo, el apóstol Pablo se entregó a sí mismo, él junto con sus amigos, los discípulos, y ellos se sacrificaron para llevar las nuevas de salvación a otras partes del mundo, incluyendo o llegando hasta Roma, es ahí en donde el apóstol Pablo sintió que estaba cerca a su fin, y en este momento estaba básicamente solo. Algunos de los apóstoles, amigos suyos, estaban llevando, proclamando el evangelio y evangelizando en otras partes del mundo, pero otros, como Demas, dice él, que lo habían abandonado, se alejaron, se alejaron de él y se fueron a Éfeso, pero otros estuvieron a su lado. Todos lo habían abandonado, aparentemente, y no querían asociarse con Pablo en este momento, porque estaba pasando, Pablo, por una situación muy riesgosa. Hubiera sido entendido por el apóstol, sin criticar a ninguno de sus amigos, porque él habría entendido que acercarse a él en este momento los podría perjudicar. Pero en vez de quejarse, él mostró un espíritu de perdón o perdonador, diciendo, en mi primer defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y Pablo adhiere, no les sea, no les sea esta falta tomada en cuenta. No, que todos lo hayan desamparado y él se sienta amargado, pero más bien entiende su situación. Aquí, él se entrega completamente a su fin que le esperaba. Y él sabía que, si se seguía doliendo por no haber estado acompañado por nadie, podría llegar al punto de vivir una vida de amargura. Y es lo que él no quería hacer. Esto lo quería evitar. La única solución a esta situación, Pablo lo consideró, era el perdón que podría cubrir esta área de su soledad, perdonar a sus compañeros. Entonces, recordemos que nada a nuestra vida, en ningún momento, ni aún en este de crisis, nos pasará algo que nos dañe, porque cualquier cosa que venga a nuestra vida, primero tendrá que pasar por las manos de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y así podremos lograr más de las consecuencias de los acontecimientos por los que estamos pasando. Los caminos del Señor pueden no hacernos sentido a ser mal logrados. El Señor usa cada situación dolorosa para cumplir su voluntad en nuestra vida. Y al fin, nos daremos cuenta que Jesús cruzará con nosotros en cualquier adversidad que estemos y nos pasará hasta el lado donde estemos a salvo, porque su presencia nos protegerá, tanto en este día, bajo esta crisis, como en cualquier día en el que experimentemos la presencia del Señor con nosotros siempre.